Buenos días, buenos días país, sean todos bienvenidos a otra entrega de este matutino Su Mundo. Qué placer estar con ustedes a las 7 de la mañana en este equipazo a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, aquellos amigos que están en sintonía con nosotros a través del canal 647 de Amazon Fire TV y los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales de Su Mundo TV. Jueves, antesala del fin de semana, y Marino y Pedro aquí están conmigo para darlo todo hoy. Así es. Buenos días. Buenos días, don Pedro, Lorena, Erasme. Muy buenos días, amigas y amigos. Ustedes que son los mejores, empiezan el día con el mejor. Matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el Mundo, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad. Don Pedro Galán, ¿cómo es? Así es, Marino, buenos días. Lorenz, Marinos, amigos, amigas, muy buenos días. Gracias al Dios Todopoderoso por este nuevo amanecer. Y a ustedes, queridos amigos, por esa fiel sintonía que cada mañana nos sigue en este matutino Su Mundo. Marino, ya tengo una buena noticia. Yo espero que la respuesta tuya sea buena. El gancho temprano, Pedro. Tengo una buena noticia. Ayer, el barril de petróleo bajó a 69 dólares. ¿Tú crees que ya es justo, por lo menos porque estamos en campaña, que bajen los combustibles? Estamos en una buena noticia, Marino. Habla con el hombre de la formulita, y como dice tu sobrino, ¿tú sabes cómo va a bajar? Sí, 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 mira, aquí. En tu mente, tío, en tu mente. Gente, tú sabes que ese excedente de dinero, se lo sacan del bolsillo del país. Bueno, Marino. De cada mil pesos que tú echas de combustible, el gobierno se mete más de 325 pesos. Eso es un abuso. Pero el prometido, Marino, sí, sí, el petróleo baja más de 85 dólares bajo los combustibles. Pero eso hace mucho. En este caso fue en su mente. En su mente. En su mente también. El país está, digamos, huérfano, porque el combustible es que abarata o encarece los combustibles. Claro, claro. Y por eso la gente se sigue quejando que los precios de los artículos de primera necesidad siguen subiendo, que no bajan. ¿Cómo van a bajar? Porque necesitan transportarse y el combustible sigue siendo el abuso del gobierno sobre una población. Entonces, ¿dónde están los beneficios? Por eso que yo digo que ellos no están en reelección. No, no, no. Ellos saben que parece ser que, como siempre, lo han hecho, gobiernan para un solo periodo. Yo te tengo entonces, te di una buena, te voy a tener una mala. Esa fue la buena que tú te hicieras. Fue la buena, hombre. Porque bajaron. Esperamos que bajen los combustibles. Aquí no te tengo una mala. Ayer también subió la tasa de interés en los Estados Unidos. ¿Sabes lo que significa eso? Que la van a aumentar aquí también. Entonces, los cinco chelitos, eso, que le aumentaron, ya eso se fue. Claro. En el alto costo de los artículos de primera necesidad, con que te aumente la tasa de interés. Imagínate un préstamo que tú estés pagando tu apartamentito, 25, 30 mil pesos, que ahora te digan, no, son 40. Ay, son de eso. Dime. No, no, no. Pero anyway, ¿qué es el plano político? Bueno, espérate, hay una canción que dice, pobre del pobre. Pobre del pobre. Mira, en el plano político veo que ahí, en Filadelfia, los PRM se están matando. Allí en el mayor, en las seccionales. Pero me gustó un coro que hicieron. Si no te han cumplido, vota por Guido. ¿Cómo? Así es. Rimó, rimó ahí. Sí, sí, con toda la lógica, las bases del PRM pateadas y que no le han cumplido. Entonces sacaron ese eslogan. Allí en Filadelfia, precisamente, si no te han cumplido, vota por Guido. Vota por Guido. Está buena esa, está buena. Por cierto, ¿cómo va? ¿Cómo va eso, marito? Tú que tienes esa relación, va bien. Van ahí, el presidente hábilmente ha dicho que, no ha dicho que va. No, tiene hasta agosto. Tomándose el tiempo hasta agosto. Por cierto, porque es que hay que medir los numeritos y por ahí ya se han colado, se han filtrado encuestas donde ya el expresidente se le ha ido encima con algunos puntos ya. Bueno. No es solo empate técnico. Hay una misma. Y entonces se está diciendo que hay una tendencia de que Leonel suba y de que él baje. O sea, el presidente parece que ha llegado a un techo. Pero yo soy de los que digo que si el presidente arrecia su trabajo, ahora subió un poco rating con lo del teleférico de los Alcarrizos, si el programa comer de la mesa al colmado diera realmente efecto, que uno no ve cómo será, quizá le vaya a eso. Estos dos meses, tú vas a ver inauguraciones, inauguraciones. No duele, está solo, ahora es que lo están buceando, los funcionarios, las cosas que exhibir no se ven porque es que el país, la gente primum vive en el primer comer. Ah, claro, claro. Pero vamos a filosofar. Es así. La gente mide su bienestar de acuerdo a cómo está la mesa. Claro. Donde no sobra algo de comer para guardar. Esos muchachos que les gusta su con con mojado con salsita de habichuela y ni eso en muchas casas. ¿Y cómo es que dicen? ¿El mal comido no piensas? El mal comido no piensas. El mal comido no piensas. En este caso el mal comido dice, bueno, si no hay comida, no hay votos. Pero así, Pedro, así comienza el día. Ustedes que son los mejores comienzan el día con Matutino Su Mundo. De inmediato vamos a hacer conexión con nuestra periodista estelar, la gran Lorena Erasme. Adelante, Lorena. ¿Qué nos tienes? Así es, Marino. De inmediato hacemos contacto en directo desde LONAMET. Allí se encuentra Damaris Mercedes con las informaciones del tiempo para este jueves ante sala del fin de semana. Muy buenos días, Damaris. Sí, bueno, vamos a tener condiciones favorables para los aguaceros tronadas y ráfagas de viento por la incidencia tanto de una vaguada como de un sistema frontal. Las condiciones atmosféricas para el territorio dominicano van a permanecer dominadas por una vaguada que se localiza sobre el territorio nacional y también está asociado a un sistema frontal. Ambos van a generar aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde horas matutinas, o sea, desde horas de la mañana y durante la tarde, y ya van a ser menores las precipitaciones ya en hora de la noche. Van a ser más frecuentes hacia lo que son las regiones noroeste, norte, noreste, cordillera central y el litoral costero caribeño. Para mañana viernes también el tiempo va a continuar húmedo e inestable debido a los efectos tanto de la vaguada como del sistema frontal. Y también van a ocurrir aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente cerca del mediodía, hacia lo que son las regiones noroeste, norte, noreste, cordillera central y también el litoral costero caribeño. El Gran Santo Domingo se va a mantener con alguna nubosidad dispersa, medio nublado en la tarde y posibles chubascos con aisladas tronadas. Ya esto es después del mediodía. La temperatura para el Gran Santo Domingo estará oscilando entre los 31 y 33 grados Celsius durante el día. O sea, va a estar un poco caluroso. Ya en hora de la madrugada tendremos temperatura entre 22 y 24 grados Celsius. Estas son las condiciones meteorológicas más actualizadas directamente de la División de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Para Matutino Sumundo les informó Damari Mercedes. Gracias Damaris Mercedes por las informaciones del tiempo para este jueves en este matutino Sumundo. Iniciamos este bloque de lo más relevante con el Colegio Médico y Residentes de la Zona Colonial, quienes están preocupados por la tardanza en la terminación de los trabajos y equipamientos del Hospital Padre Villini, que fue reinaugurado en agosto pasado. Nuestro compañero Martín Severino nos cuenta más. Los protestantes demandan con urgencia la culminación de este centro, ya que su entrada en función beneficiaría a cientos de pacientes. Estamos demandando que el hospital sea, este y todos los hospitales del país, el AIBAR, a donde iba 1.3 millones de personas de todas esas zonas colindantes y de aquel lado, se niegan rabiosamente a abrirlo. Los galenos entienden que la política de salud del gobierno ha fallado y que una muestra de esto son los retrasos para la entrega de los hospitales. Lo que acontece es que hay un gran desprecio por la salud de la gente, pero de la gente pobre, porque en estos hospitales con la pobreza usted no puede hacer fideicomiso, a menos que no sea donde los ricos ven ganancias. Parte del personal médico que elabora en el Padre Villini manifestó que se opondrán a toda costa contra las intenciones de que el control del edificio pase a una empresa privada. Eso que ellos tienen en mente de dárselo a una empresa privada que se llama Macrotex, que es una empresa privada que funciona en la esquina, nosotros bajo ninguna circunstancia le vamos a permitir que una edificación que se ha hecho con el dinero del pueblo, de nosotros de los que trabajamos, se le entregue a una institución privada como es Macrotex. Mientras tanto pacientes dentro y fuera del hospital han resultado afectados por el largo tiempo que se ha tomado culminar la obra. Aquí no hay forma como atender al paciente, mire yo estoy sufriendo los nervios hace mucho, me estoy muriendo y he venido como siete veces y no me atienden esa gente. Esta es la construcción más larga que yo he visto, la construcción más larga de este hospital, lo inauguran y está una parte y la otra todo el tiempo en construcción. Esperando que se termine la emergencia que estamos y nada, esto que en algún momento se va a abrir, pero hay que esperar porque imagínese. Para el CMD el retraso en los trabajos puede ser a causa de su lucha y la de decenas de comunitarios que impidió que el padre Villini fuera entregado a sectores poderosos. Martín Severino, Noticias Mundo. Mientras que el Comité Nacional de Salarios incrementó un 30% el salario de los trabajadores del sector turismo. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos explica más. El aumento salarial está compuesto para grandes empresas y MIPIMES del sector turismo, que se efectuará en dos etapas. La primera a partir del primero de junio del año en curso y la segunda el primero de febrero del año 2024. Así lo dio a conocer el ministro de Trabajo, Miguel de Camps. Esto hace que el salario mínimo de los trabajadores de las empresas grandes pase de 14 mil pesos a 16 mil 100 en junio y luego en febrero a 16 mil 800. Luego en las empresas medianas el aumento, como decía, es de un 32.97%. ¿Cómo está hecho esto? Bueno, esto está hecho de la siguiente manera. Un 13.68% ahora en junio y un 2.73%, perdón, un 1.74% en febrero. Lo que lleva al número que antes decía. En números de salario, eso pasa de 10 mil 650 pesos que tenía hasta ahora pasarán a 13 mil 685 pesos el primero de junio y el primero de febrero aumenta a 14 mil 161, repito, eso es un aumento de un 32.97%. En cuanto a las pequeñas del turismo, estaban en apenas 9 mil 500. El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana y otros empresarios saludaron de que se haya llevado a cabo este aumento bajo un unánime consenso. Que involucra no solamente a los hoteles, sino también a los bares y restaurantes. Estamos sumamente contentos de este proceso que se ha llevado a cabo de una manera transparente y eficiente. Que no es un sector cualquiera, es un sector donde se necesita entrar al hotel con alegría, entrar a las empresas con alegría, dar la sonrisa, que es uno de los puntos que más vende la República Dominicana, su gente. Entonces, un trabajador con una mejoría salarial. Con este incremento, suman a 20 los salarios mínimos aumentados por encima de la inflación, según informó el ministro de Trabajo. Vanessa Valdés, Noticias Un Mundo. El Servicio Nacional de Salud inauguró la moderna y ampliada emergencia y remozamiento general del Hospital Municipal Dr. Luis Bonilla, esto es en Agua, y dejó en funcionamiento la segunda etapa del Hospital de Invert en Puerto Plata. El titular del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, indicó que esas dos obras cuentan con una inversión que supera los 140 millones de pesos en infraestructura y equipamiento y que impactan a más de 38 mil habitantes y buscan acercar los servicios de salud, además de ofrecer atenciones en espacios dignos. Asimismo, Lama informó que serán reforzados los recursos humanos del centro con designación de personal asistencial y administrativo requerido. Los limpiavidrios son vistos por ciudadanos como personas peligrosas, en especial para mujeres que se desplazan en vehículos en la ciudad capital. Nuestra compañera Vanessa Valdés con la siguiente historia. Desde hace varios años, el pueblo dominicano ha demandado acciones contundentes en contra de los famosos limpiavidrios, donde muchos de estos trabajadores informales son protagonistas de hecho de sangre. Cuando los choferes declinan sus servicios, son agredidos en las calles. Y es que ciudadanos capitalinos piden que estos sean removidos de la vía pública. Esa gente chuki que andan, tú sabes, vienen de los barrios buscando su droga y su vaina para estar limpiando su vida. Algunos opinan a favor de que sean retirados y explican las razones ya por lo que ha pasado. Y tiene lógica. ¿Cómo es el caso de este reportero gráfico que fue herido mientras hacía vistas en la intercepción formada por las avenidas John F. Kennedy y Máximo Gómez del Distrito Nacional? No, pero imagínense, a veces hasta esa misma gente ubican al otro y le meten la mano así en el carro y cualquier cosa le llevan, cualquier cosa que tenga entre ellos. Son muy imprudentes y le rayan los vehículos a la gente. ¿Por qué de doble filo? Porque este es un país que se está yendo a pedazos, porque Luis Abinadel no sabe gobernar este país. Y por eso surge la necesidad de esos humildes, a veces, padres de familia, salirse a buscársela. Son cientas las denuncias publicadas a través de las redes sociales y medios de comunicación por agresiones verbales, apedradas y con armas blancas, como así también palos, a conductores que se detienen a esperar el cambio de luces de los semáforos cuando se niegan a que le limpien los cristales de sus vehículos, no bajar el cristal y no darle algunas monedas. Estos individuos obtienen una conducta agresiva. Vanessa Valdés, Noticias Un Mundo. Pese a que el matrimonio infantil ha disminuido en las últimas décadas, las múltiples crisis actuales, en particular los conflictos, las perturbaciones climáticas y los efectos persistentes de la pandemia del COVID-19, amenazan con revertir los logros que con tanto esfuerzo se han alcanzado, según UNICEF. En la República Dominicana, en el periodo comprendido entre 2014 y 2019, las uniones tempranas de menores de 18 años se han reducido de un 37% a un 32%. En los últimos años, la República Dominicana ha logrado importantes avances. La prohibición legal del matrimonio infantil y la aprobación de la política para la prevención y atención de las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes en el año 2021 son un buen ejemplo de ello. Este descenso ha sido más relevante en las niñas de familias pobres de 59% a un 49%. Mientras que el Contralor General de la República, Félix Antonio Santana García, informó que el presidente Abinader dispuso que las auditorías se realicen como en el pasado para lograr un mejor uso de los fondos públicos. Se expresó en esos términos al ser abordado sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, Janés Ramírez, quien dijo que tiene que hacer lo que diga el pleno de su organismo, aunque esté en contra de la ley. Además, también estas informaciones fueron dadas tras participar en una misa en la catedral por el cumpleaños 96 de la Contraloría General de la República. Ha llegado el momento de conversar con nuestro invitado de este día, desde el sur. Tenemos con nosotros al senador por la provincia de Barahona del PLD, José del Castillo Sabiñón, y le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Del sur para su mundo. Sí. Del sur para su mundo. Un placer estar aquí con ustedes y evidentemente en este proyecto que de verdad que va muy bien. Gracias, senador. Lo felicitamos también. Bienvenido, senador. Senador, usted es senador de una provincia bien importante en el país, porque la gente habla de los plátanos, de la zona, está la industria azucarera, etc. ¿Cómo ha visto usted en estos últimos años la calidad de vida en la provincia? Porque hay mucha gente que uno ha comenzado a emigrar. Tú sabes que Barahona, lamentablemente, es una de las provincias más pobres del país. Es el mapa multidimensional de la pobreza que realiza el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Los índices nos ubican en el lugar número 7 de las provincias con peor situación socioeconómica. Eso evidentemente obedece a lo que se ha denominado una deuda social acumulada que se tiene no solo con la provincia de Barahona, sino que yo diría que con la región suroeste en sentido general. Nos acompañan en esa cifra, Bauruco, Independencia, Pedernales, que son también de las provincias más pobres. De hecho, Pedernales es la número 2 después de Elías Piña. Entonces, realmente esto obligaría a un gobierno a dedicar una inversión importante en esta región para tratar de impulsar el desarrollo de las provincias. Pero lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que hemos visto una gestión de gobierno que incluso, lamentablemente, porque uno hubiese querido que fuese distinto, el año pasado apenas dedicó 400 y tantos millones de pesos en gasto de capital para la provincia de Barahona cuando lo tradicional es que esta cifra superara los mil millones de pesos, incluso en muchos años ha estado alrededor de los dos mil millones de pesos. Para que el televidente tenga una idea, estamos hablando del monto que se dedica a construcción de obras, a infraestructura, a mantenimiento, que de alguna manera es lo que posibilita que estén las condiciones mínimas para generar un desarrollo económico, es decir, para traer inversión tanto nacional como extranjera y para que estén dadas las condiciones en que se pueda generar la productividad. De todas maneras, la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros hemos apoyado el desarrollo y todo lo que se ha tratado de hacer con Pedernales. Estamos muy conscientes de que esto, si logra, digamos, madurar al punto de convertirse en un verdadero polo turístico con hoteles, llegada de turistas, llegada de cruceros, la construcción del aeropuerto que se tiene previsto para construirlo en Oviedo. Todo esto va a derramarse en toda la región. Y evidentemente Barahona como puerta de entrada, digamos, por vía terrestre a Pedernales y además como la capital de la región suroeste y donde está la gran producción agrícola, el comercio, están las universidades, digamos que es el centro socioeconómico de la región, aunque sea una región muy pobre, pues debe ser de los más favorecidos. De hecho ya hoy en día gran parte de los empleos que está generando Pedernales se demandan desde la provincia de Barahona porque en Pedernales no hay la capacidad técnica para ciertos oficios que hoy en día las obras que se están construyendo allí requieren. Así que estamos apostando a eso siempre, a pesar de que estamos en la oposición, hemos dicho siempre, incluso se lo hemos manifestado al propio presidente en los momentos en que hemos coincidido en la provincia, en actividades, el deseo de colaborar y de impulsar cualquier elemento que impacte a mejorar las condiciones de vida de la gente. De hecho, el presidente estuvo en el 2021, en mayo, celebró un consejo de gobierno allí y anunció la construcción, la remodelación del puerto. Una parte se hizo, se hizo porque esta remodelación es una inversión de una empresa privada, la Belfont Corporation, que explota carbonato de calcio en las lomas de la Filipina, en Barahona, que es una extracción minera, y ellos requerían remodelar el puerto para poder exportar su material. Esa parte la hicieron. Lo que no se ha cumplido es lo que el presidente de alguna manera ahí anunció y creó muchas expectativas en la provincia de Barahona, que es la construcción de un puerto de cruceros en Barahona y para recibir turistas, evidentemente, y bueno, la remodelación y habilitación del puerto comercial, que tradicionalmente ha estado allí, pero hoy en día prácticamente no funciona. El puerto está exclusivamente utilizado casi más del 90% para exportación minera. De hecho, siempre hemos dicho y creemos que la exportación de materiales debe darse en otro lugar. Es decir, debe construirse una facilidad especializada para ello, porque como tú sabes, bueno, ustedes saben que han visitado la provincia, el puerto está en el mismo malecón del municipio Cabecera. Entonces, cada vez que hay una exportación de materiales, sobre todo el yeso, más que el carbonato de calcio, porque Cemex y Curi y otras compañías exportan otros agregados, inclusive incluyendo yeso, hay mucha contaminación en la zona, y evidentemente tú no puedes generar un atractivo turístico cuando en el medio, lo que se hizo en Pedernal, por ejemplo. Pedernal es el puerto de Cabo Rojo, se dedicaba a la exportación de bauxita. La bauxita es un material muy fino y cuando se mueve, evidentemente, se levanta y la bauxita está en el orificio más recóndito de tu cuerpo. De hecho, yo fui una vez cuando era ministro de Industria a ver el tema de la exportación de bauxita, y me pasé tres días, y cuando me bañaba, todavía me pasaba la toalla y me salía acolorada. Entonces, la minería, de alguna manera, o sea, no es amigable con el desarrollo de un destino turístico. Y Barahona es una provincia minera, yo siempre he dicho, o sea, ecuatribolía y minosa, siempre he dicho que es uno de los recursos que tiene Barahona, parte de la agricultura y el atractivo turístico, evidentemente, la belleza natural que nos dio Dios. El Larimar, ustedes saben que el único lugar donde se extrae en el mundo es precisamente en las lomas de Barahona, en la Filipina, y es la piedra nacional. Debemos tratar de combinar todo esto, pero, mientras ese puerto de exportación de materiales esté ahí, yo creo que es un poco el cuesta arriba. El otro tema, evidentemente, es el tema de Montegrande, o sea, la culminación de esa obra fundamental, una presa múltiple, una obra hidráulica que va a impactar de manera muy determinante la agricultura, cerca de 300 mil tareas nuevas, la mejora del acceso al agua de los predios que hoy se dedica a la agricultura, generación eléctrica, y estamos, hemos venido pidiendo desde siempre, pero, evidentemente, ahora en esta gestión, que se culmine esa obra y que, además, no solo se culmine el embalse, que es lo que se tiene previsto para este cuatrenio, digamos, esperemos, porque cada cierto tiempo hay una fecha nueva. Siempre hemos criticado mucho al contratista, Andrade Gutiérrez, que ha sido un incumplidor, pero esperemos que los demás componentes que originalmente estuvieron previstos y que este gobierno decidió sacarlos del contrato, pues, se liciten y se ejecuten, porque sin canales no hacemos nada con tener un embalse ahí, tendremos una facilidad que controlaría las inundaciones, eso es una ventaja, y quizá un atractivo turístico, de tener ese lago allí, que pudiésemos verar, pero, evidentemente, esa obra fue concebida para riego y generación hidroeléctrica. Senador, usted ha estado solicitando a las autoridades, en este caso, al presidente Luisa Binader, que vaya en auxilio de aquellas personas que viven en precariedades, esto es en la presa de... De Monte Grande. De Monte Grande. Alrededor de 390 familias están allí, pasando una situación, en una obra que fue inaugurada el pasado 19 de febrero, incluso hay un tema también con precariedad, con el tema salud, seguridad, sobre todo hospitales, me gustaría saber realmente cuál es la situación. Eso viene atado a lo que acabo de mencionar, es decir, esto es una obra que se está construyendo desde el año 2009, el presidente Fernández suscribió el contrato original, el contratista ha desarrollado una gestión desastrosa, digamos, pero ya finalmente, al parecer, va a terminar por lo menos el embalse. Incluye la construcción de un centro poblado, porque ahí había varias comunidades, San Simón, la misma Monte Grande, y otras, los huiros, se me escapa la cuarta, que tenían un asentamiento agrícola allí. Entonces, evidentemente, yo decía en mi intervención ayer en el Senado que estos son los danificados del desarrollo, los desplazados del progreso, ¿verdad? Porque la obra, fundamental, cuando esté disponible y operativa 100%, tendrá un impacto transformador en la región, pero mientras tanto, esta gente que vivía ahí han pasado la de Caín, es decir, primero lo desalojan, después lo mandan a donde sea, es decir, a Barrancones, o a donde familiares, o a lugares alrededor de la zona, otros se desplazan a otros lugares, entonces, se hace un censo para la asignación de las viviendas en este centro poblado, se construyó un 90% esa obra en la gestión del presidente Medina, en la gestión pasada, y ahora las entregan a prácticamente dos años de gobierno, dos años y tanto de gobierno, las entregan, pero prácticamente, al parecer, la entregan en las mismas condiciones que se recibieron, sin terminar, y nosotros nos hicimos eco, yo decía ayer en mi intervención, porque siempre se trata de politizar las cosas, que ese video que yo presenté ahí, no lo había hecho ni el PLD, ni mi oficina senatorial, sino que era un video que había recogido la prensa nacional, y que un reportaje donde los pobladores están denunciando vicios de construcción en las viviendas, las viviendas están filtrando cada vez que llueve, igual temas sanitarios, las aguas negras están a por doquier, incluso es muy gracioso ver el video, porque la gente evidentemente en su lenguaje coloquial se refiere a la situación de insalubridad que están viviendo, pero la verdad a la vez deprimente ver a esa gente que acaba, vino con la esperanza, después de pasar de todo eso que yo te he dicho, viene con la esperanza de una vivienda nueva, ¿verdad? En un complejo que se le ha diseñado para compensarle los daños que se le han provocado con el tema del desalojo por la construcción de la presa, y cuando llegan allí lo que algunos de ellos se refieren que están viviendo peor que incluso como estaban antes desplazados, es decir, evidentemente esta obra no está terminada tampoco, es un afán de culminar así el tema de la circunvalación de Azo, excelente, es maravilloso porque uno llega a la verdad que se ahorra 20 minutos, 15, 20 minutos, pero esa obra se inauguró sin terminarse, todavía están trabajando en la obra, en la circunvalación, entonces, de verdad que es parte de lo que ha sido en gran medida a la firma de muchas de las cosas de este gobierno, mucha improvisación, falta de planificación, incapacidad en algunos casos, entonces, hicimos un llamado y lo reiteramos al director del INDIRI, al Ministerio de Obras Públicas, y en última instancia al Ministerio de la Presidencia porque esta obra está siendo supervisada por el Ministerio de la Presidencia, incluso los propios pobladores allí dijeron que cuando el Presidente inauguró la obra el pasado 19 de febrero, pues, le reclamaban todas estas cosas, incluso la terminación de la escuela, la escuela está, yo diría que en un 60%, no hay facilidades hospitalarias, se están construyendo, no está el centro comunitario, hay previsto la construcción de iglesias, una católica y otra y otro un centro de adoración evangélico, y entonces la realidad es que ellos están ahí viviendo en esas condiciones que ellos mismos denuncian y entonces tienen que trasladarse kilómetros hacia afuera, hacia otras comunidades como Quintacoraza, Liguito, Fondo Negro y demás a llevar a sus niños a la escuela, entonces, gente pobre, o sea, es una situación de precariedad, yo hubiese preferido no entregarle nada, que ellos siguieran esperando y terminar las obras y bueno, entonces alojarlos ya con las condiciones mínimas, y por eso evidentemente nosotros no hicimos eco de esa denuncia, nuestro deber como representante de la provincia, representante de gran parte de ellos y decíamos ahí incluso que a veces uno entiende a los colegas, no debería ser, pero la colega de Bauruco de Azoa son dolientes, mis amigas Melania Salvador y Lía Díaz de Díaz, porque la mayoría de estas comunidades caen dentro de su jurisdicción, esta prece está construida en un área donde confluyen las tres provincias, Barahona, Bauruco y Azoa, aunque Bauruco y Bauruco independencia, digamos, esas tres provincias de las más beneficiadas del proyecto. Ok, senador, brevemente, usted citaba, por ejemplo, de esas iniciativas, ¿verdad?, que está llevando a cabo el gobierno en la parte sur y que, bueno, ojalá que todo, ¿verdad?, sea excelente y más en una zona tan pobre. El problema es que no hay excelencia. Bueno, mi pregunta va dirigida. ¿Usted ha participado, por ejemplo, en esos encuentros? ¿Lo han tomado en cuenta tal vez para saber cuál es la realidad? Sí me invitan, yo en eso no me quejo. Lo que, mi queja es en la ejecución. Por ejemplo, volvemos al Consejo de Gobierno, que el presidente anunció seis mil millones de pesos en obras en ese Consejo de Gobierno. Yo te garantizo que nada de eso, quizá un 20%, un 10%. Barahona, el impacto de la gestión pública en realizaciones ha sido mínimo. No te voy a decir nulo, porque se hizo una carretera por allí, que es la carretera Peñón-Cabral, siete kilómetros. Se está terminando la carretera que ya había iniciado el gobierno pasado, tenía varios años en ejecución. Barahona-Enriquillo es parte del proyecto de Pedernales. La circunvalación de Azo impacta directamente a Barahona porque la acerca, evidentemente. Pero luego hay temas, por ejemplo, lo que mencionaba del puerto, pero también el tema del mercado público, que se dio un primer pecado. El mercado tiene una situación, los que son de Barahona y los que conocen saben que hay una situación de insalubridad y de ornato. El mercado fue, al pasar de los años, fue creciendo el pueblo y el mercado y el mercado se quedó en el medio. ¿El mismo centro? El mismo centro del municipio Cabecera y sin ninguna condición. Es decir, ahí pasa de todo. Entonces, hace tiempo que se está en la idea de sacar el mercado a otra localidad, en la periferia, y el gobierno se comprometió a construir eso. El presidente fue, dio un primer pecado y no se ha hecho nada. Igual con el matadero municipal, el presidente fue, dio un primer pecado y no se ha hecho nada. El Ministerio de Turismo rehabilitó algunas playas, pero en una provincia tan pobre y con tanta necesidad y que además, como yo decía ahorita, es la capital de la región suroeste, la inversión tiene que ser importante o por lo menos uno aspiraría a que se mantenga el mismo ritmo de inversión que se ha venido haciendo en los últimos años. Si el gobierno tiene una precariedad, digamos, entró en una pandemia, qué sé yo, pero no hay manera de uno pues realmente ver una obra, un desarrollo, un plan de desarrollo para la provincia de Avarabona y es lo que queremos. Yo decía, o le decía un amigo y he dicho en algunos programas que a lo mejor se ha entendido que con Pedernales es suficiente, es decir, que ese va a ser la gran transformación, la gran obra en el sur, pero Pedernales le va a tomar probablemente décadas de llegar a un nivel de desarrollo que permita generar un impacto. Senador, usted ha dicho alguna de mis interrogantes, yo me pregunto a qué se debe que Avarabona esté totalmente abandonado, un aeropuerto de primera, abandonado totalmente, un complejo deportivo de primera, abandonado totalmente, el ingenio abandonado, la mina de sal abandonada, el hotel Guaracuya abandonado, el puerto, así como hemos hablado también, luce abandonado y tal como usted señala, también el mercado, el matadero, ¿qué es lo que pasa? Hay una falta de atención de parte de la gestión del presidente Abinader en la provincia de Avarabona y se nota y los varoneros de verdad que están hoy en día en una situación más difícil que las que estaban antes, no hay dudas. Por ejemplo, Avarabona logró temas fundamentales que han venido entrando en precariedad, Avarabona logró el 911 como el resto del país, digamos. Avarabona logró en el caso del municipio de Cabecera el establecimiento del servicio de la oficina metropolitana de autobuses de OMS. Avarabona logró la construcción de cientos de aulas de estancias infantiles. Se inició el desarrollo en Villa Central de una obra habitacional múltiple para alojar allí a distintas familias que habían sido desalojadas en productos de familias que vivían en barrancones que habían sido desalojadas producto de sobre todo fenómenos naturales de ciclones y que había una deuda social con ellos acumulada desde ese tiempo. Hay algo importantísimo que no solo impacta Avarabona sino otras provincias productoras de café, de aguacate y de otros rubros que son los proyectos agroforetales a través de la unidad técnica de la presidencia de desarrollo agroforestal la UPEDDA que se financió con un préstamo de 150 millones de dólares del BID eso está totalmente abandonado el apoyo al agricultor que a la vez es un apoyo a la reforestación porque incluía programas de reforestación asociados al apoyo a los productores agrícolas sobre todo en el caso de Avarabona café en las lomas de Polo de Paraíso de Ciénaga hasta con un subsidio de 5 mil pesos mensuales que se le daba a los agricultores con un elemento característico de la gestión pasada que muchos programas como las visitas sorpresas y otros que desarrolló el presidente Medina no distinguían en tema político es decir incluso a mí me da risa que los compañeros a nivel local se quejaban de que las asociaciones de productores la mayoría eran del PRM de la oposición en ese momento y que cómo era posible que los apoyáramos y yo decía bueno pero hagan sus asociaciones ustedes porque ellos son los agricultores que están ahí y esto va dirigido a los agricultores no importa de qué partido ese proyecto está totalmente abandonado pero no solo impacta a Avarabona también en Bauruco en Independencia y en otras provincias porque esto son alrededor de 10 o 12 provincias a nivel nacional productora de distintos rubros entre ellos café, aguacate que son los más destacados que están integradas aquí entonces uno se pregunta cuál es el como te decía ahorita cuál es el el plan para Avarabona qué piensa el gobierno hacer con una provincia que es importante pero a la vez está en una situación de pobreza y una situación socioeconómica que como decía la coloca en el lugar número 7 entre las provincias más pobres en toda esa pregunta yo quiero saber algo por qué construir otro aeropuerto en Pedernales y no habilitar el de Avarabona es necesario yo pienso que sí y te voy a decir por qué el turista está demostrado a nivel eso está estudiado el turista tiene un tiempo de resistencia entre lo que le toma de ir al aeropuerto al hotel el promedio mundial son 45 minutos una hora alrededor de una hora el gran desarrollo turístico se está pensando para Pedernales no sólo porque Pedernales se lo merece no hay duda sino porque Pedernales tiene la playa los atractivos de playa que buscan los turistas a nivel internacional esa playa de arena blanca Bahía de las Águilas kilómetros y kilómetros de playa de arena blanca que lamentablemente Barahona no tiene Barahona tiene otros atractivos yo siempre he dicho que es un turista un turismo más de turismo inmobiliario de gente que quiere también un turismo de aventura que quiere combinar playa montaña río es decir la costa Barahona compite perfectamente sin temor a equivocarme y que no me digan exagerado con cualquier destino internacional como la costa italiana malfitana o la costa sure francesa es decir ahí puede haber un desarrollo de ese tipo ¿no? y evidentemente también servir de complemento al desarrollo turístico de Pedernales es decir las excursiones que llegan a Barahona los destinos se combinan los que quieren visitar el lago es decir los que quieren visitar polo los que quieren visitar las playas de Barahona pero el gran atractivo es las playas de Pedernales entonces el turista es difícil tú traerlo a Barahona montarlo a una guagua y que se pase dos horas y media para llegar a Pedernales porque se tiró ocho horas desde Europa desde Madrid de Alemania donde sea ¿o que quiere descansar? claro entonces entre cuando tú le dices no tú vas a llegar al aeropuerto internacional de Barahona y entonces una guagua dos horas y media o dos horas dos horas y media más o menos a Pedernales y cuidados y tres entonces dice no pero yo tengo otros lugares puedo ir a Cancún puedo ir a a Tulum puedo ir a otro sitio del Caribe que no tengo que pasarme ese tiempo y al final buscan una playa es decir o sea que yo justifico el hecho de que se construye un aeropuerto en Pedernales de hecho para el aeropuerto de Barahona se han pensado otros proyectos se ha hablado de la posibilidad de tener allí un gran centro de mantenimiento de aeronaves incluso hay unos acuerdos preliminares con Boeing y Aerodón también acordó con la empresa que está promoviendo este proyecto pues la concesión o cederle la parte de la concesión que tiene para el aeropuerto de Barahona pero lo cierto que hasta ahora eso no ha avanzado mucho se han hecho algunos trabajos pero no hemos visto cristalizar este proyecto que dicho sea de paso es un proyecto que ya tiene cerca de 10 años concebido yo recuerdo que cuando fui ministro lo recibí unos inversionistas y hoy un día el proyecto está en otras manos que me llevaron esa idea y en el gobierno del expresidente Medina se anunció creo que en dos ocasiones que eso iba a suceder y ahora en este se vuelve y se anuncia yo espero que se haga porque al final de cuentas ese aeropuerto está subutilizado y se ha estado deteriorando de hecho ya la pista requiere trabajos de mantenimiento pero uno a veces hasta entiende al operador a Aerodón si no hay tráfico no hay ingresos o sea no tengo la justificación para ayudarle el mantenimiento adecuado al aeropuerto así que el gobierno tiene que buscar una alternativa a esa a esa facilidad que dicho sea de paso como tú mencionas es una facilidad con todas las condiciones prevista para recibir aviones de camina ancha y yo creo que en el momento que eso se pensó todavía Barahona no estaba preparada para tener un aeropuerto de esa magnitud y el tiempo nos ha dado la razón todavía hoy en día no no vemos qué solución se le va a dar al aeropuerto ya mira me llama la atención porque yo Barahona es una de las provincias que yo más visito he trabajado en ella incluso y uno extraña porque en esa deuda del estado con esa provincia sobre todo no hay mejores infraestructura incluso hasta hasta hoteleras en un hotel que bueno porque el famoso cuento del huevo y la piedra o la gallina y el huevo cuál fue primero es decir no va a haber y mira que ha habido un desarrollo y voy a voy a voy a explicar esto es decir si no está la masa de demanda de habitaciones el inversionista no invierte ahora yo debo decirte que hoy en día todos los fines de semana y si he feriado mucho más Barahona sobrepasa su capacidad de habitación ¿por qué? porque el mismo tema de Pedernales ha puesto un poco en la mente del dominicano la idea de conocer el sur claro e ir a Pedernales desde Santo Domingo desde Santiago de cualquier lugar hasta de Barahona digamos de Barahona son dos horas y media de Santo Domingo son cinco horas entonces lo que hace la gente es que va a Barahona se instala ahí hay más oferta hotelera hay varios hoteles se han desarrollado una serie de hoteles pequeños en la costa hay muchas casas que se alquilan hay villas gente que incluso invierte construye villas para alquiler es decir un desarrollo un negocio que se ha venido ha venido estableciendo se queda en Barahona entonces de ahí va a Bahía de las Águilas conoce Bahía de las Águilas conoce Pedernales va a los otros atractivos al hoyo de Pelempito va a las playas de Barahona hay un turismo que busca la aventura es el tal turismo de rally también de four wheel de boogie el el kitesurfing es decir una serie de de actividades el ecoturismo que Barahona es un un punto muy importante por esa combinación de playa y montaña que nosotros tenemos el Larimar también atrae de hecho en la gestión pasada cuando yo estuve en el ministerio logramos junto con la banca solidaria y el banco de reservas la construcción de un museo de una escuela de orfebrería se le ha dado capacidad a los artesanos locales para trabajar la piedra que bueno si porque lo que ha sucedido tradicionalmente que la piedra se ve en bruto todavía hoy en día la mayor parte de la piedra se ve en bruto a pesar de que su exportación está prohibida eso llega a China y a la India allá se trabaja y entonces no la devuelven como bisutería o sea como joyería y nosotros la vendimos a los turistas como un producto netamente nacional la piedra nacional pero luego en muchos casos la joyería la joya está manufacturada en otro lugar aunque ya aquí se ha desarrollado mucho y hay incluso gente que hace joyería de alto nivel que está utilizando el animar para diseño de joyas y demás entonces todo esto es parte de una oferta turística que tiene la provincia y realmente hace falta apoyo para la construcción de más habitaciones hoteleras lamentablemente el hotel de mayor nivel que tenía la provincia yo diría que la región pues se quemó que es el hotel Casa Bonita y todavía hoy permanece cerrado hay algunas inversiones importantes que están en proceso otras están detenidas a la espera de nuevos inversionistas pero yo pienso que ese desarrollo turístico va a venir porque la belleza natural está ahí y Barahona es un gran atractivo en la región Eriquillo Senador cambiando un poquito de tema con relación al tema de la provincia hay un tema político actualmente claro la cámara de cuentas en el ojo del huracán siempre se ha señalado que las pasadas gestiones la cámara de cuenta era una cámara de cuentas sin embargo ahora vemos que la cámara de cuentas iba a tener otro rostro pero parece que todo sigue igual con las declaraciones del presidente de la misma Anel Andrés Ramírez incluso ya se está hablando de una posibilidad de un juicio político de la cámara de cuentas o sea el pleno ante el senado de la república ha traído muchas opiniones encontradas con los senadores mira lo que procede yo creo que procede de un juicio político porque el propio presidente fue un programa de televisión muy reconocido y bueno eso se ha difundido en todos los medios de comunicación limpiándose la mano al parecer lo más importante para mí él dijo que era un preso de confianza y que él se sujetaba a la decisión del pleno lo cual en un organismo colegiado es así pero que incluso tenía que violar la ley por instrucciones del pleno yo no creo que nadie esté obligado a violar la ley ni siquiera que una mayoría le impone una violación o sea conducirse en contrario a la normativa y de hecho hay recursos por ejemplo usted puede perfectamente si hay una decisión mayoritaria primero usted presenta un voto disidente pero luego usted tiene acciones usted puede revisar eso si es contrario a la ley es contrario a la constitución de conformidad al artículo 6 y en vía de consecuencias es nulo del pleno derecho usted puede ir al tribunal constitucional a pedir la nulidad de eso entonces que te quiero decir con esto que hay vías que están abiertas para si eso es así pues plantearlo entonces si usted dice que está violando la ley ya usted mismo está poniendo en manos de del congreso en este caso la la denuncia para un eventual juicio político entonces yo pienso que en cualquier parte del mundo y uno aspira a a imitar verdad o uno aspira a lograr los niveles de estadio social de las de los países de mayor desarrollo socioeconómico e institucional sobre todo esto es objeto de o la renuncia del pleno o en cualquier caso el desarrollo de un mecanismo de remoción en este caso lo que está previsto en la constitución de la república es el juicio político mientras tanto ayer nosotros en el senado el vocero de la bancada nuestra y la oposición en sentido general porque de ahí también se sumaron los demás senadores Faride Raful Iván Lorenzo bueno no Faride tiene otra posición pero lo nuestro lo que decíamos era que ciertamente el congreso no tiene capacidad para interpelar a los miembros de la cámara de cuenta porque la interpelación está diseñada para los funcionarios de la administración pública es decir del poder ejecutivo la cámara de cuenta es un órgano de nuestro poder es decir se considera otro poder del estado pero si nosotros podemos de conformidad con la propia constitución invitarlos y allí en una invitación hacerle todas las preguntas que consideremos la diferencia entre la interpelación y la invitación es que la interpelación pudiese derivar en una en un voto de censura que obligaría al presidente de la república a la destitución del funcionario eso yo creo que nunca ha ocurrido porque yo siempre he sido muy crítico de esa imagen del congreso como sello con migra vivimos una sociedad hiperpresidencialista con una cultura autoritaria muy arraigada y el congreso en la mayoría de las veces de todos los partidos en todos los gobiernos no solamente en este ha sido catalogado como un asistente del ejecutivo más bien entonces no genera ese rol de fiscalización que es una de las tres tareas que le encomienda la constitución al legislador la tarea de fiscalizar la política pública y en ese ejercicio puede perfectamente invitar a los miembros de la cámara de cuentas y es lo que pedíamos ayer entonces la bancada oficialista una manera de bloquear que la cámara de cuentas se lleve ya y hasta cierto punto de proteger pero ¿proteger de qué? porque lo que uno quiere es transparencia es decir si usted está en el candelero público usted mismo ha ido a los programas de televisión usted mismo se ha puesto en esa posición dando una serie de declaraciones ¿cuál es el temor de ir al congreso que además fue específicamente el senado que fue que lo designó y los evaluó para enventilar las preocupaciones ¿cuáles son los temas que realmente qué es lo que está sucediendo en la cámara de cuentas esto se hasta se ha dicho incluso creo que participación ciudadana se refiere a eso que se requiere una nueva ley una reforma de hecho la senadora Feride Raffold tiene una iniciativa a lo mejor se puede aprovechar para discutir con los miembros de la cámara de cuentas qué es lo que le hace falta a la ley para que ellos se lleven bien allá adentro porque decía Genao ayer que ahí hay una guerra de los sexos es decir la sembra de los varones es decir por un lado las tres mujeres que tienen un bloque y los dos varones y evidentemente ahí las mujeres están ganando porque están en mayoría me llama la atención senador y él tiene problemas con otras mujeres yo no quise mencionar eso pero sí eso está el ministerio público está apoderado de esa situación es decir es evidente y bueno el propio presidente lo reconocía en una declaración que dio ayer que alguna acción hay que tomar con esta cámara de cuentas que llegó generando muchas expectativas y ha quedado en blanco no no totalmente no pero no solo por su accionar o sea no solo porque quizás la gente entiende que no ha cumplido su rol como ente de fiscalización es por el comportamiento que ha tenido frente a la opinión pública frente al país e internamente la incapacidad de ellos de manejarse como un órgano colegiado que yo sé que es difícil porque no es de esta hora que estamos viendo esta situación hay una guerrilla pero lo que a mí me llama la atención senador es que él sale a dar estas declaraciones dos años después donde el senado podría ratificarlo o podría más bien sustituirlo o sea ¿por qué decir esto dos años después? ¿cuál es la realidad? porque yo tengo entendido de que él como presidente del pleno de la cámara de cuentas él debía de poner los temas en agenda incluso él los obviaba no iba a veces a las reuniones en fin un sinnúmero de informaciones desde adentro tengo correlación a él entonces uno dice pero ¿cuál es la realidad? o sea un presidente como decía Marino en su costilla tiene ya un señalamiento por acoso o sea son altas cosas un señalamiento no hay una querella y el ministerio público está apoderado y hay un juez especial de la suprema corte de justicia porque él tiene jurisdicción probleada que está apoderado de ese expediente es decir es una situación que yo te digo la verdad por lo menos lo correcto hubiese sido pedir una licencia decir mira yo soy inocente yo de esto que se me acusa no es así esto lo ha inventado lo que él quiera decir pero yo entiendo que tengo una responsabilidad de atender esta situación cuando yo resuelve este problema que yo me integro de nuevo mientras tanto yo pido una licencia por lo menos y yo creo que lo que procede aquí ya es aplicar la constitución en este caso la cámara de diputados tiene el deber de investigar estos hechos y ver si hay elementos suficientes para iniciar un juicio político hay un tema que preocupa mucho a la población y es el tema de la reforma fiscal hay condiciones para eso se va a hacer bueno mira hay tres grandes pactos que que suscribieron las fuerzas vivas del país digo la clase política los sectores sociales el empresariado el pacto eléctrico el pacto por la educación que fue el primero que se implementó entre los temas digamos la mayor conquista de este pacto fue la conquista económica de dedicar el 4% del PIB para la educación algunos la mayoría del país estaba de acuerdo en ese momento hoy se levantan voces en el sentido de que mucho dinero y que eso ha sido objeto de 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 nada de negocio y de corrupción en el ministerio que no sale de un escándalo que si son los libros que si son las butacas que si son los uniformes que si son que si es la alimentación escolar pero por otro lado no hay duda de que se ha mejorado la infraestructura escolar hay más o sea la demanda de aula está prácticamente satisfecha eso no quiere decir que no haya algunos casos donde donde haya déficit evidentemente quizás hace falta hacer más desarrollar un plan de mantenimiento escolar adecuado se introdujeron las estancias infantiles o sea yo creo la condición del maestro ha mejorado salarial sobre todo aunque siempre hay insatisfacción pero hoy en día el maestro tiene un nivel salarial realmente privilegiado dentro del sector público y ha habido una transformación que hay muchas cosas que mejorar definitivamente del lado del otro pacto gran pacto del pacto eléctrico que no ha dado los frutos que se que se ha planteado sobre todo porque el déficit económico del sector eléctrico ya ronda los 1500 millones de dólares en este gobierno se ha roto récord de de déficit en el sector eléctrico se alega que porque no se dan apagones financieros sino porque hay prácticamente un 100% de servicio de demanda pero le está costando al país 1500 millones de dólares de transferencias que tienen que hacerse a este sector y el otro pacto es el pacto fiscal ese está pendiente es el más engorroso el más difícil para aplicar desde el punto de vista político ya a esta altura del gobierno dudo que eso se aborde que eso implicaría la implementación de una gran reforma tributaria fiscal porque no solamente del lado de la tributación sino también del lado de las exenciones de los subsidios revisar todo esto y hasta algunos plantean también revisar todo lo que es la política y la estructuración del gasto del gobierno entonces esto tiene un costo político alto por eso siempre se ha pensado que una reforma fiscal debe hacerse al inicio de un gobierno y el presidente Abel perdió esa oportunidad naturalmente hay que reconocer que llegó a una pandemia no estaban dadas las condiciones para abordar este tema y se fue dilatando se hizo una intentona de introducir un paquete de aplicar hasta los pedidos por internet y los servicios digitales que era digamos que fueron lo que más llamaron la atención en ese momento pero el país requiere una revisión de la estructura tributaria y abordar ese pacto el famoso pacto fiscal para darle sostenibilidad a la deuda permitir una ejecución una inversión social una inversión pública que realmente siga permitiendo el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de la gente eso no hay duda la presión fiscal es relativamente baja en la República Dominicana debe estar rondando el 14% cuando realmente lo que los países más desarrollados andan por encima del 20% ya en el cierre ya caramba el tiempo le va con usted a uno y uno quiere hacerle muchas preguntas mire las las correlaciones de fuerza política en la provincia de Barabona como anda usted tiene planes de reelegirse como anda eso o sea que te voy a decir como dijo el presidente yo tengo hasta agosto para pensar pero nada yo mantengo una buena valoración trato de he tratado de desarrollar mi ejercicio como senador para lo que me dijeron en pro de mi provincia de hecho si tú revisas el 90% el tiempo si tú revisas mis intervenciones en el senado más del 90% son temas de Barabona evidentemente uno también se ha referido a temas nacionales pero me he concentrado mucho en el rol de representación el legislador tiene tres tres aristas tres caras es legislador porque somete leyes y estudia las leyes y las resoluciones es representante porque tiene que tener un contacto con su pueblo que lo eligió con su provincia para ver cuáles son los problemas las necesidades las prioridades y reclamar del gobierno la ejecución de las acciones de política pública y de las obras que se requieren y es fiscalizador entonces que es la que como decía ahorita la que menos ejerce entonces yo he hecho mucho énfasis en este rol de representación y eso me ha valido una buena valoración en el seno de mi provincia y nada el partido de la liberación dominicana ganó las elecciones pasadas en todos los niveles con el nivel presidencial de senador y ganó la mayoría de las alcaldías o sea que ganó en todos los niveles en la provincia de Barahona y todavía el PLD mantiene una fortaleza aunque evidentemente no hay que menospreciar al gobierno que en una provincia pobre tiene muchos elementos a favor que hay mucha gente que depende de los empleos públicos en la provincia como la nuestra la gente son o maestro o enfermera médico o guardia y agricultor evidentemente es el gran grosor y evidentemente mucha gente depende de la acción pública pero nada estamos optimistas para las elecciones venideras que bueno bueno vamos a ver si el PLD y fuerza del pueblo los hermanitos se pesaban mira yo he dicho que sí que no solo con la fuerza del pueblo es decir el PLD ha practicado una un ejercicio de alianzas durante todos los procesos electorales que ha participado entonces yo me pregunto este proceso que estamos en la oposición que quizás no estamos en el mejor momento electoral debe también conllevar la creación de un de un frente electoral donde las fuerzas opositoras se pongan de acuerdo así como el PRM que salió con las fuerzas opositoras del momento incluso con sectores de la sociedad civil para desplazar el PLD del gobierno un gran acuerdo que permita que nosotros logremos el objetivo electoral tanto en febrero los vinchos no quieren bueno pero porque uno no quiere el interés colectivo no puede estar sujeto a uno a una individualidad ¿verdad? ya vengo yo lo visito para febrero pero no se sabe que hablaron ahí eso que ve bueno un acuerdo para febrero y evidentemente ya un acuerdo para las elecciones de mayo también bueno senador muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a usted un verdadero placer ojalá vuelva a aspirar nuevamente de que agosto usted tiene verdad para pensarlo pero aspira nuevamente porque la provincia necesita a alguien doliente así como usted es muy probable que esté muera de nuevo he llegado el momento de tratar algunos temas de interés pero sobre todo en el plano internacional en florida se aprobó una ley de inmigración así es así elones marino amigos amigas así es el republicano y candidato es candidato ron disandy una nueva ley que perjudica a los inmigrantes pero vamos a pasar directamente a la voz de américa para ver esta historia para matutinos un mundo adelante finalmente el proyecto sb 17 18 fue aprobado por la legislatura y llega al escritorio del gobernador ron de santis para convertirse en ley de florida una norma legislativa que ha recibido muchas críticas por la severidad de los controles que establece contra la migración irregular el instrumento legislativo obliga a los hospitales a dar información periódica sobre estatus y gastos de los pacientes además puede penalizar a organizaciones como iglesias por asistir a migrantes desprotegidos sin documentos totalmente inhumano una persona que quiere hacer una buena obra que se le criminalice por eso cuando lo que está haciendo haciéndole un favor a otro eso me parece totalmente inhumano 83 votos a favor y 36 en contra fue la aprobatoria en Tarjasi quienes se opusieron a este proyecto en sus debates afirman que la regla atribuye facultades federales a policías locales y la acusan de discriminatoria que esto puede traer porque esto es anticonstitucional y aquí lo que se está tratando de hacer es una campaña política para poder competir en contra del poder nacional los que están a favor de la ley apoyan lo que consideran su objetivo principal evitar la propagación de delitos vinculados a las bandas de crimen organizado la inmigración debe ser ordenada y además lo que está sucediendo si se está viendo el tráfico de fentanilo el tráfico humano y el tráfico de niños que han sido abusados incluso en muchísimos lugares De Santis probablemente lanzará su candidatura presidencial durante las próximas semanas y ha asumido políticas severas contra la migración irregular con la meta de sumar apoyo de cara a las primarias del partido republicano José Pernalete Voz de América Miami bueno más restricciones para los indocumentados en el estado de la Florida nada fácil gracias José Pernalete directamente de la Voz de América para patutino su mundo Lorenz Marino que tenemos tantas cosas Dios mío política y política viste lo que dijo una de las ministras más respetadas en este gobierno Milagros Ortibos ¿verdad? señores piropió la marcha piropió la marcha que les recordó 1978 con Juan Bosch con Bosch muy bien impresionante ¿y qué pasó eso? bien ordenada bien usted de la ministra pero sería un lapso mental no no sabo no, no, no si relajo ¿cómo dice? no, pero ¿verdad? dentro del contexto actual de oposición este comentario de doña Milagros a mí me pareció un lapso mental ¿será que ella pensó que estaba le traicionó en su conciencia? sí, sí, sí del bochismo y el peleísmo juntos de verdad te lo digo yo sé que ella seguro la han jalado por eso pero lógico impresionante esa marcha fue me recordó aquellos tiempos de Juan Bosch bueno 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 señores señores mucho señor este gobierno ha ido de escándalo escándalo siempre he dicho de improvisaciones e improvisaciones y un escándalo da para el otro pero no deja que el otro salga de los medios cuando llega a otro los primeros escándalos en este gobierno el ministerio de la juventud pasa una semana dos semanas escándalo en el ministerio de educación vuelve al ministerio de la juventud vuelve otro escándalo en el mismo ministerio ministerio de educación señores otro escándalo y aquí no pasa nada no sé qué es lo que pasa el otro escándalo señores es una dirección que mi presupuesto maneja y el año pasado manejo más de seis mil millones de pesos escuchen bien seis mil millones de pesos manejo esa dirección pero resulta ser como dicen en el campo y viene al caso que ahora va a manejar más de cuatro mil millones de pesos señores el propio esa dirección de proyectos que maneja ahora Robertico pero no solamente eso señores se dice que gastó invirtió más de seiscientos millones para un programa de alfabetización y solamente había trescientos cincuenta personas señores más de un millón setecientos catorce mil pesos costó la alfabetización de una persona escuchen bien seiscientos millones de pesos para alfabetizar trescientos cincuenta personas un millón setecientos catorce mil señores eso llora ante la presencia de Dios así no neney así no Robertico y no pasa nada la peca pecando de inocente si la peca peca de inocente eso nada más ocurre en un paisaje como este que yo siempre lo he dicho que este es un país de nada y dejen eso así y creen en la peca de verla ustedes pero es que la peca peca de inocente explíquenme ustedes eso no ni nada voy a decir pues eso está pasando señores en este gobierno esperen los otros escándalos y no pasa nada no ha pasado nada flores marido así es miren yo brevemente quiero Dios mío felicitar al senado de la república era muchacho ay si mi amor se va a abrir el cielo pero quiero felicitar al senado de la república porque en el día de ayer se aprobó la ley de autismo declarado de urgencia y esta pieza legislativa busca regular la atención protección inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con trastorno del espectro autista mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades señores a buena hora en el día de ayer por fin luego de tantos años incluso una diputada en este caso de la fuerza del pueblo yudelca de la rosa ha sido una mujer señores que ha luchado tanto durante mucho tiempo para que esta pieza legislativa ya se convirtiera en ley que bueno de verdad que el senado de verdad tuvo en el día de ayer la sensibilidad de poder aprobar este proyecto de ley señores no se imaginan las madres las familias que aquí cada día sufren una situación con un niño autista claro todo depende del grado del padecimiento del familiar en este caso del integrante de la familia que es autista incluso yo hice un programa con una madre que de verdad es desgarrador porque el niño se arrancaba los pedazos de los labios de la lengua se mordía se daba golpe porque resistía el dolor y la madre ni siquiera duerme ni siquiera duerme para poder estar atenta a él para que no se lastime que bueno de verdad que se probó esto sobre todo también creo que se debe de ir educando aunque ya hay conocimiento pero se debe de educar más a una población para que tenga esta empatía con la familia a los niños desde las escuelas también para por si acaso tienen un compañerito que tenga algún perfil no sufra de bullying como se ha visto en muchas ocasiones ojalá de verdad que también el senado tenga la sensibilidad de llevar a cabo otros proyectos de ley aprobarlo ya en ley como es el código penal como es el tema también de la seguridad social que están allí descansando en en el congreso y en cuanto a mí también me interesa como es el tema de el proyecto de ley a la modificación a la ley 248-12 de protección animal es decir que a buena hora que bueno que que esto ya se haya convertido en ley muchos incluso no sé si ustedes se recuerdan del joven que vino John Wayne este artista que él también tiene una niña autista y ha luchado tanto para que esto se pueda llevar a cabo señores a buena hora ahora que esto ya es está convertido en ley está de nosotros como ciudadanos el tener la empatía con aquellos padres y con aquellos niños que padecen de esta situación porque antes le decían que eran locos que eran de que locos tal cosa se referían así disculpen el término y no es así sino que tienen ciertas condiciones que ya con el tiempo ya según estudios pues ya se le puede dar otra condición de vida a estos niños y a esta familia señores a buena hora de verdad que sí estoy feliz que bueno Lorenza me escriben señores hablando de todas estas irregularidades y escándalos eso el cariño pero señores en el inafocant me escriben y me dicen hay otro escándalo irregularidades graves donde en contrato el programa de bachilleros bilingües me mandaron esa información no es que este gobierno vive de escándalo y escándalo improvisaciones improvisaciones esto es un paisaje esto no es un país marino así es te lo voy a dejar a ti te va a quedar aquí solo te va a quedar solo tú aquí mira Pedro yo voy a la misma línea de Lorena felicitando ¿a quién? al doctor Zenén Cava hay que felicitarlo en este país y al colegio médico dominicano hay que felicitarlo y a todos y todas los hombres y mujeres que acompañan en la lucha al sector médico de este país pero a ese colegio médico en la persona del doctor Zenén Cava hay que felicitarlo por la valentía que tiene se puede decir que es la única organización social de la República Dominicana que ha estado enfrentando luchas por reivindicaciones del sector salud pero también por reivindicaciones que tengan que ver con la salud del pueblo frente a estas sanguijuelas que dirigen las AFP y las ARS ayer se manifestaron pidiendo que se le entregue ya al pueblo el hospital Padre Villini de la zona colonial un hospital emblemático yo recuerdo hace años que ahí se instalaron las unidades de hemodiálisis para dar servicio a tanta gente que requiere la salud pero como dice el senador Iván Lorenzo este gobierno se está fideicomiendo al país y aquí se sabe que la intención del gobierno de Luis Abinader en el caso de ese hospital Padre Villini de la zona colonial es que en los tantos compromisos pópicos que ha hecho con sus grupos empresariales porque él es el presidente pro empresario le quieren entregar ese hospital también al sector privado como hasta la policía en los niveles de compra hay un fideicomiso ya aquí nada más falta que el presidente Luis Abinader le entregue la banda y la fideicomiso de la presidencia de la república porque yo no sé cuál es el maldito compromiso que este gobierno tiene solamente con los sectores poderosos usted fue gobernado usted es un gobierno que fue llevado a la presidencia de la república para gobernar para el país completo para todos los dominicanos y dominicanas pero usted se ha coludido solamente con un sector con su sector y este país no puede seguir permitiendo que usted se olvide del pueblo esto es pan y circo muchos anuncios donde quiera da un picazo y meses matar del picazo vuelve y se borra porque un picazo no es profundo por eso le han llamado Luis Picasso así no presidente entonces hay que felicitar al colegio médico dominicano al doctor Senén Cava que está dando la cara pero también hay que llamar a esta población a ponerse de pies para acompañarlo en las luchas diarias que están haciendo donde hasta su vida en muchos momentos él ha denunciado que está en peligro porque aquí la gente lo que mira las luchas sociales desde su casa y son muy pocos los hombres y mujeres con la valentía que tiene el doctor Senén Cava y el grupo de médicos doctora doctor de sector salud que le acompañan en unas luchas que benefician al país frente a un gobierno inhumano frente a un gobierno que se ha olvidado del país frente a un gobierno que aunque hayan bajado los costos de la gasolina del petróleo a nivel nacional sigue con los precios altos se están fideicomiendo al país y si nos descuidamos el palacio nacional lo van a fideicomisar esa es la realidad bueno caramba marino el presidente abinadel llegó a Londres para la coronación del rey no marino pero ¿y por qué tú no felicitas eso también? felicitalo tú mira una dominicana una dominicana una dominicana le pidió tres paquetes de café se lo llevó se lo llevó él dijo que sí se lo iba a llevar no pero digo yo bueno señores que no le pideicomis el país el rey se llevó al rey el rey carlos tercero y la reina consorte camila señores camila señores el mundo da tantas vueltas ¿cómo le llaman? camila no reina la reina consorte camila no le dieron el título no pueden pero señores miren miren el mundo lorenza primera ¿quién es esa? ya ya miren no ya para finalizar la pausa señores mira eso es porque tuve a marino y pedro como el mundo da vuelta así es tú sabes lo que camila convertirse ahora en reina consorte señores de inglaterra eso miren eso parte el alma la pobre diana dios mío pero nada señora vamos a una breve pausa comercial no 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 pero ya tú quieres tú no quieres yo quiero que la pausa y no me explique que quién es lorenza primera eso está hablado ya miren que tienen derecho a ser reina ¿qué es eso? mira marito tú sabes ¿qué pasó? señores Quique 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 Antón la puso dura el ha surgido de la ceniza como el ave fénix porque estaba muy perdido Quique Antón y necesita ponerse un frac con levita sombrero guante o el presidente para poder saludar claro con guante tú sabes que el presidente de petro de colombia fue a España con los reyes y él no se puso ese tipo de traje fue su traje normal porque él dice que ese tipo de traje representa a la oligarquía bueno un famoso no se lo puso un famoso político muy tradicional y conocedor del protocolo siempre usaba su frac en la rendición de cuentas guantes ese es balaguer y su sombrero de fieltro y truco y cuando vio y cuando vio y no te ven ese tiempo cuando vio a uno que se lo puso lo miró bien y le dijo que frac caso nacional que dijo y desastre dominicano le dijo de verdad claro no lo puedo si ahora el gran irreverente fue polito mejía una reina española hasta la bailó no no ese le dio le dio un hay un protocolo tan grande y por eso no le dice y le digo que lo que si y de peina rey no pero no pero tú sabes que hay un protocolo esa gente esa isla los reyes de islatera señor es un protocolo esto no te le puede acercar a la reina ni al rey eso es de lejos tú no le puedes tocar tres metros tienes que acercarte si ella te dice o no en fin incluso yo vi una serie que yo se las recomiendo a todos porque hay más o menos yo conocí el protocolo pero sobre todo la estructura como se llama ay dios mío como que se llama de la reina isabel salió en netflix de queen de crown de crown la corona señora y veanlas todas porque ahí le dicen como que funciona ese sistema eso es un sistema eso es un gobierno aparte ustedes no se imaginan los sacrificios que hay que hacer de manera humana personal con tus hijos que tampoco tienen ese contacto directo con los con los hijos en fin es una cosa terrible yo conocí yo conocí un político dominicano que para el quinto centenario 1992 le dijo a uno su asistente ponte al lado mío para que me diga como que se dice en esto aquí hubo que estarle diciendo si, si humilde tenía sus asesores porque no tiene una cultura basta es un ignoro de esas realidades no pero que le vaya bien al presidente este país está tan bien que el presidente ¿tú sabes quién no va? ¿quién? Joe Biden no va es que él no puede ir pero ¿y cómo? podía ir tenía que ir y el expresidente y próximo presidente de los Estados Unidos Donald Trump le reclamó eso dijo que es imperdonable no asistir a esa coronación claro Joe Biden no fue entonces ya se lo reclamó pero Disanti van a pelearse si no con Ron Disanti si no un niño de teta delante de Donald Trump Donald Trump ese va en aumento exponencial es el si Donald Trump fuera presidente y esa guerra se hubiese parado es el hombre que sabe conversar con todo el mundo y además Estados Unidos está perdiendo mucho terreno frente a China en América Latina y otros países y solamente Donald Trump puede parar esa ola de pérdida algo que no se ha dicho algo que no se ha dicho de la Reserva Federal de los Estados Unidos es muy probable que para el próximo mes junio-julio los Estados Unidos comience una gran recesión si si fruto también lo ha dicho Donald Trump fruto de la guerra mucho dinero y los incentivos que no se le ha estado dando a los inversionistas norteamericanos y a extranjeros para invertir dentro de Estados Unidos entonces hay una urgencia y es lo que ha planteado Donald Trump de hacer a otra vez América fuerte de nuevo bueno por eso fue que aumentaron la tasa de intereses para eso para bueno Marino y Pedro ya hemos llegado al final del programa de hoy darle la gracia a nuestro público por su sintonía mañana viernes nuevamente este equipazo estará a las 7 de la mañana con informaciones y entrevistas de interés nacional para todos ustedes señores buen día pasenla bien y vamos a ver lo del Rey Carlos ahorita vamos a ver vengan a bailar merengue para la República Dominicana a darle cursos y talleres hasta luego SUMUNDO TV